Veremos 3 tips para crear un semáforo en Excel Primero vamos a cambiar el color de celda o texto Tenemos actividades con sus estados Queremos que el estado completado se pinte de un color O en curso también se pinte de otro color Para ello vamos a seleccionar todos los datos Vamos a ir a formato condicional Una nueva regla Seleccionamos la segunda opción Colocaremos el valor que sea igual Escribimos el valor completado Aplicamos el formato que queremos En este caso vamos a pintar la celda de este color Y el texto se va a mostrar de otro tipo de color Vamos a fuente Y aplicamos el color Seleccionamos el color que necesitamos Pulsamos aceptar Aceptar otra vez Y vemos que ya se ha pintado del color verde Los estados que están completados Aplicamos el mismo paso Tanto para en curso como en pendiente En administrar reglas podemos ver todas las reglas Y eliminamos las que no correspondan Nuevamente vamos a la segunda opción Pulsamos igual Y esta vez vamos a escribir en curso Aplicamos el formato Queremos que en curso sea de un color amarillo Y en fuente Un color que se visualice el texto Finalmente también aplicamos Para el estado pendiente En este caso Un color rojizo Pulsamos aceptar Y ya tenemos el formato condicional O el semáforo que necesitamos Si cambiamos por ejemplo a pendiente Se pintará de ese color que corresponde Esto es muy útil Para que sea visible Tu estado de actividades Ahora crearemos un semáforo Según reglas En este Excel Crearemos el semáforo Según la diferencia de días Entre la fecha actual Y la fecha estimada de solución Este ejemplo corresponde A una lista de actividades Con fechas comprometidas de solución Y queremos ver de una manera Más amigable Los días de atraso O como vamos Respecto a los días de solución Es decir A la diferencia Entre la fecha actual Y la fecha estimada de solución Para ello En la columna semáforo Vamos a copiar La misma fórmula Los mismos días Ahora seleccionamos Todos los datos Y nos vamos a formato condicional Aplicamos nueva regla Dejamos la primera opción Dejamos la primera opción Seleccionamos Conjunto de iconos Y Mostrar Iconos solamente Si es que no lo dejamos Esa opción Nos va a mostrar En conjunto con el valor Para aplicar la regla Tenemos distintas formas Una de ellas Como estamos viendo Es mayor que 1 O mayor o igual que menos 1 Como les había mencionado Si no aplicamos Ese check Nos va a mostrar De esta manera Podemos editar La regla nuevamente Y habilitamos El check De mostrar Solamente iconos Le damos a aceptar Y ya tenemos Tanto el valor Como el estado Del semáforo Funcionando correctamente Hacemos una prueba Y se pinta en amarillo Ahora veremos Otro ejemplo De cambiar el color De celda O texto Según el formato Es básicamente Una variación Al primer caso Y lo que necesitan Es que cuando yo coloque Una Una letra A, B o C No se muestra La letra Solamente se muestra La celda Coloreada Vamos a ir A formato condicional Luego de seleccionar Los datos Y el truco O el tips Va a ser De que El color del texto Sea igual A la celda Al color de la celda Miren Aplicamos Volvemos A aplicar Para los dos casos Para el B Y el C Vamos a formato Escogemos El mismo color De la fuente Este ejemplo Corresponde A una solicitud Que nos dijo Una profesora Y que le va a ser De mucha utilidad Este Excel Bueno Terminamos Todos los formatos Y ya tenemos Ejemplo listo Colocamos A Se pinta de ese color B De este color C De ese color Este Excel Les comparto De manera gratuita Lo pueden ver En el blog Y cualquier duda Comentario U otro ejemplo Práctico Que les quisiera Que les ayudemos Nos comentan En nuestras redes sociales También En Facebook Twitter Instagram O Youtube Y le ayudamos Es tips De tecnología Y